Música Y el fotógrafo Ay mi chico Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha gustado más el final. Al principio de los 15 primeros minutos de la obra se me ha hecho un poco lento. Y al final ya cuando vas metido temas en la historia pues me ha gustado bastante más al final. Pero sí, me ha gustado, pensaba que iba a gustar menos. Me ha gustado bastante. ¿Una palabra? Muy entretenida. ¿Qué te ha parecido la obra? Me ha encantado. Por cómo está hecha, por la realización, el ritmo que tiene, me ha resultado entretenida. Sí que me ha gustado mucho. ¿Hay alguna parte que destacarías de la obra en un momento? Toda la parte final. La parte donde están los cuatro que hay, que tienen diálogos entre ellos dos. Pues sí, esa parte me ha gustado mucho. Como para mí sorprendente. Porque no me lo esperaba. A mí me ha encantado. Han estado, la verdad, que fantásticos. Todos. A mí me llama más la atención el momento de Sergio. Por ejemplo, la descripción que le hace a ella cuando ha llegado, con el autobús y todo eso. Esa mirada fija que tiene y la proyección que tiene, me ha gustado. Muy bien. Sí, maquillaje. El maquillaje es fantástico. A mí la obra me ha parecido... Ahora no vale, que estamos de estreno. No, pues hombre, muy bien, claro. Muy honesta, ¿no? Muy... que creo que es una de las cosas... La característica con la que la definiría sería eso, ¿no? Muy honesta, un trabajo muy honesto, sin muchas pretensiones y con un sonido fantástico. Lo que más me gusta de la obra es... ¿Qué es el sonido? No, hombre, lo que más me gusta de la obra es cuando va transcurriendo la obra, y vas viendo un poco la estructura de la dramaturgia, ¿no? Que te va llevando a otros momentos que te has visto antes, incluso personajes que de repente hablan o repiten estructuras que han de otros personajes, ¿no? Cuando al principio un personaje hace un comentario que en principio puede parecer un poco superfluo, banal, y luego ves que tiene relación con otra cosa y dice otro personaje, tal. Eso es lo que a medida que... Y sobre todo yo que ya la he visto cuatro o cinco veces es lo que más te gusta cuando la ves a la tercera vez, que de repente ya desde el principio ya dices, claro, es que esto es lo que dices. Sí, es una de las principales cosas que me atrae, la construcción. ¿Me pareció genial? Sí, valiente. Me pareció genial. Muy bien. Trabajan muy bien. Y me gusta mucho la... Vamos, la historia... En que se basan, está muy bonita. Vamos, me doy cuenta que durante toda su vida es un machista y no admite tener un hermano homosexual. Y como que toda la vida le ha estado marginando y menospreciando y el otro nunca se ha atrevido a demostrárselo. No le enterraba la muñeca, por ejemplo, al lejardín. Y al decir que era muy torpe, que se cae del columpio... O sea, el conas me llega mucho. Y bueno, Sofía, fantástica. A mí me ha parecido que los chavales tienen una fuerza impresionante, que han caracterizado maravillosamente. El sitio da una sensación de que no sabes lo que va a pasar. Y eso le da más gracia a la obra, para mí. Yo no sabía lo que venía exactamente, y mucho mejor aún. Y ha habido momentos que lo han hecho tan bien, que sentió hasta miedo. Con eso te digo todo. Felicidades, no era buena y la obra me ha parecido maravillosa. Aunque quiera venir, pues lo animo. El hecho de estar prácticamente dentro de estar con ellos, ¿no? Pues yo pienso que es una de las cosas que influye para que la obra dé muy buen resultado. El sitio tiene una gracia estupenda, porque yo no me lo había imaginado, nunca ni lo conocía. Pero la obra, las características de la obra y el montaje que hay dentro, hace para que todo haya salido estupendamente. Enhorabuena, porque sé que estáis dentro vosotros. Y adelante, que lo hacéis perfectamente. Yo el papel de la chica chico, y lo veo un papel estupendo. La dulzura, qué dulzura. Bueno, y el vestimiento también ayuda mucho. El traje está muy bien llevado, y la carterita y el bolsito me ha parecido. Además, una sensibilidad tan profunda, en el momento que estoy en el banco esperando al autobús. Para mí, la parte más tierna de todos, porque era un sitio ideal. En lo de un fuerte que era la obra, la esperada de autobús, era fenomenal. No sé si la he entendido. So exciting. Ella lo ha dicho, yo lo mismo. Cautivadora. Porque a mí me ha cautivado. Muy bien. Te mira, tío, ahí. Es que me ha gustado todo, todo. Pues me gusta mucho la que empiece cuando el público está entrando. O sea, me ha impactado, es algo que no he visto nunca. O sea, entrar y que esté la música empezado. Me ha gustado mucho. Pues... Real. ¿Qué ha dicho tú? Ideal. Real. ¿Lideral? ¡Eso no jaga! Real. Me ha encantado. Me ha gustado. Sí. ¿Qué? Sobre todo, a ver me ha encantado. Y el texto me ha encantado un montón. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que te haya quedado ahí en la retina? ¿Alguna escena, un momento? Bueno, me ha gustado un montón la escenografía como está aprovechada. Sobre todo. Es que es un poco raro. ¿Y una palabra? ¿Tendrías una palabra para finir esto en el resto de acá? Armadillo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. 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 ¡Suscríbete!